Hola chicos, ¿cómo están? Este es un tutorial de NiceMind, la aplicación donde hacemos las burbujas, los mapas conceptuales, organigramas. En este caso vamos a hacer un mapa conceptual. Primero les voy a enseñar cómo descargar, que tenemos que venir a la Play Store obviamente. Esta es una aplicación para celulares. Me voy a la Play Store, aquí pongo Nise Mint. Aprieto el buscador para buscar y este es el que yo tengo. Me dice actualizar, yo ya lo tengo instalado. Ahí se está instalando, me dice abrir. Una vez que se instala, yo pongo abrir. Abro el programa. Acá yo ya tengo algunos programas que... Acá yo ya tengo algunos trabajos que estaba haciendo. Acá tengo estas son las burbujas que habíamos visto. Este es el mapa conceptual. Abro ahí y fíjense que esto es el mapa conceptual que hicieron con la seña. ¿Qué es un mapa conceptual? El mapa conceptual, como su palabra lo dice, conceptos. El concepto grande donde yo voy a sacar todo es Revolución de Mayo. En este caso, para lo que tiene que hacer el mapa conceptual, acá tiene que ir su concepto. Acá tiene que ir el tema que le tocó grande. Después de ahí voy sacando algunas ideas, no oraciones, ideas. Por ejemplo, expansión revolucionaria, ideas contrapuestas, Moreno, Sabeta, Rechazo. Junta grande, Córdoba. Bien. Estas son palabras fuertes. Moreno. Pongo Moreno y yo cuando pase a dar la exposición, voy a ver... Ah, tengo que hablar de Moreno. Saavedra. Ah, bien. Saavedra. ¿Qué hizo Saavedra? Junta grande, que era la junta grande. Este es un ejemplo. Bien. Voy a volver para atrás. Empezamos aquí apretando el signo más. Bien. Este signo más. Aquí, el azul. Presiono. Aquí yo voy a elegir. Tengo plantillas. ¿Qué son las plantillas? Son modelos ya que me da para que yo empiece a hacer. Bien. Acá tengo varios. Acá tengo esto que es doble, que pongo la idea central en el medio y puedo poner uno acá y otro acá. ¿Sí? Este está muy bueno también. Unas ideas van para acá y otras ideas van para acá. ¿Sí? Esa es la doble. Después tenemos la unidireccional, que es esta, que es la que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Tenemos ahí. Después tenemos el organigrama, el organigrama. Bueno, no lo vamos a ver ahora. Después acá tenemos otros. ¿Sí? Tableto horario, formulario y las burbujas. Nosotros vamos a hacer este, el que está acá. Bien. Seleccionamos ese. Bien. Presiono sobre eso. ¿Sí? Dos veces. Y ahí escribo Revolución de mayo. ¿Sí? Ese era mi tema. Y listo. ¿Sí? Presiono ahí sobre la parte blanca. Bien. Ahora dice tema uno, tema dos, tema tres. Bien. ¿Y qué tengo que hacer yo acá? Fíjense. Voy a ir a ver. Acá tengo en la galería. ¿Sí? Solo tengo dos nada más. Acá. Expansión, revolucionaria, ideas contrapuestas. ¿Sí? Entonces, voy a empezar a agregar estos recuadros con estos conceptos. Voy a volver aquí a mi programa. ¿Sí? Aquí voy a borrar uno. Aquí por defecto ya me da tres. Tengo que borrar uno. Por ejemplo, el del medio voy a borrar. Como hago presiono, fíjense que se hace un recuadro azul y pongo borrar. Listo. Solo tengo dos nada más. Entonces aquí voy a poner lo que me decía acá, que es expansión revolucionaria e ideas contrapuestas. ¿Sí? Presiono sobre eso y pongo expansión revolucionaria. Y acá va. Presiono dos veces ideas contrapuestas. Bien. ¿Y ahora qué hago? No tengo ningún recuadro más acá. Voy a agregar un recuadro. ¿Sí? ¿Cómo agrego un recuadro? Voy a venir acá abajo. Fíjense. En esta parte y presiono ahí. ¿Sí? Y se me hizo un recuadro. Bien. Si quiero volver para atrás, por ahí creo algo malo. Solo vengo acá y presiono este. Para atrás, para atrás. ¿Sí? Y se me va a borrar. ¿Vieron? Si yo quiero sacar un recuadro de este cuadro. ¿Sí? Uno que sigue acá. Tengo que presionar primero. Se me hace azul. Me aparece este menú. ¿Sí? Este menú. Y voy acá. ¿Sí? Eso ahí. Presiono y ahí se me creó otro recuadro. Y si yo quiero crear un recuadro que salga desde acá, tengo que presionar. Me sale ese recuadro ahí. Y presiono acá. Bien. Ahí. Entonces, esos son subtemas sobre esto. ¿Sí? Y ahora, ¿qué sigue? Por ejemplo, acá. Seguía rechazo. Y de rechazo salen tres que es Córdoba, Paraguay y Montevideo. Eso voy a agregar. Entonces, acá en el subtema pongo rechazo. ¿Sí? Y acá tengo que agregar tres de este. Tienen que salir tres más. Entonces, presiono. ¿Sí? Y aprieto uno de estos. Ya tengo uno. Vuelvo acá donde dice rechazo. Vuelvo a presionar. Sale el recuadro azul. Y otra vez me voy acá abajo. ¿Sí? Este que está al final. Presiono y me sale otro. Ya tengo dos. Otra vez presiono acá rechazo. ¿Sí? Y presiono este que está acá. Otra vez. ¿Sí? Y fíjense que ya tengo los tres. Acá decía presiono dos veces. Para que me escriba Córdoba. ¿Sí? Acá abajo decía Montevideo. ¿Sí? Y por último teníamos Paraguay. Bueno, era al revés. ¿Sí? Aquí. Ahí voy a cambiar. Presiono dos veces. ¿Sí? Cuando presiono dos veces ya me aparece para escribir. Paraguay. La presiono dos veces y Montevideo. Y así yo voy colocando. Fíjense acá subtema uno. Bien. Subtema uno me dice Moreno y Saavedra. ¿Sí? Tiene que salir dos. ¿Sí? Y de Saavedra junta grande y primer triunvirato. Entonces yo vengo acá. Y agrego otro. ¿Sí? Para que salga desde acá otro. Abajo de este. Tengo que venir acá. ¿Sí? Presiono sobre este. Se hace el recuadro azul. Vengo acá. Presiono este. Y ya tengo otro. Dos acá arriba. Presiono dos veces y pongo Moreno. Y acá pongo Saavedra. ¿Sí? Saavedra. ¿Sí? Bien. Y de Saavedra tienen que salir otros. Bien. Entonces vengo acá. Y presiono acá. ¿Sí? Ahí. Sale uno. Vuelvo acá a Saavedra. Y saco otro. Bien. Y acá. Fíjense que me va. Este es el modelo que yo tengo. ¿Sí? Junta grande y primer triunvirato. Junta grande. Y primer triunvirato. Y así voy haciendo. Fíjense. Ya va tomando forma. Sin mi trabajo. ¿Vieron? ¿Y qué pasa si yo quiero, por ejemplo, este que no sea rojo? Quiero cambiarle. Entonces presiono sobre eso. Entonces presiono sobre eso y me vengo acá, fíjense, en la parte de, como una remerita. Y eso me va a cambiar. ¿Sí? Color de relleno. Yo tengo el tema, la línea y el texto. La línea en este caso es roja, pero yo lo puedo cambiar, por ejemplo, a una verde. ¿Vieron? Ni cambio esa línea. El tema. El tema. Yo no quiero que sea rojo, por ejemplo. También quiero que sea verde. ¿Sí? Y ya cambio a verde. ¿Sí? Y también puedo cambiar el texto. El texto acá lo puedo poner en negrita. Lo puedo subrayar, si quiero. Lo puedo poner en cursiva. ¿Sí? Y lo puedo poner al medio o al otro costado. Le puedo cambiar el color. ¿Sí? ¿Vieron? Con esto le cambio el color. Yo lo voy a dejar en negro. Nada más. ¿Sí? El tema es el relleno. Yo quiero un amarillo. Le pongo amarillo. Acá con este lo voy cambiando. Por ejemplo, vengo acá. Pongo moradito. Y después me dice estilo de relleno. No solo le puedo cambiar lo que es el color, sino el relleno. El relleno yo puedo poner que sea así. 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 Ustedes eligen el que ustedes quieran. Por ejemplo, este se ve bien. ¿Vieron? Salgo de acá. Y si yo quiero, por ejemplo, cambiar ahora este, el de abajo. Presiono sobre este. ¿Sí? Y ahora también puedo cambiar. ¿Sí? Ahí verde. ¿Vieron? Pero tiene que estar este presionado. ¿Sí? Por ejemplo, se me salió ahí. Vuelvo. Presiono sobre este. Y me voy a la ramerita. ¿Sí? Y por ejemplo, el estilo de relleno. Lo puedo cambiar ahí. Ahí. Que sea diferente al primero. Ahí, por ejemplo. ¿Sí? Vuelvo para atrás. Y después la forma. También esto está bueno. Porque lo puedo cambiar la forma. Fíjense. ¿Vieron? Eso necesito también que me cambie la forma. Eso está muy bueno. ¿Sí? Porque como que le da otras opciones. Para que no todo sea igual. ¿Sí? Le cambiamos la forma. ¿Vieron? Yo le dejo ahí, por ejemplo. Entonces, ¿vieron cómo va tomando forma esto? Esto es lo que yo quiero que hagan. También se puede agregar algunas imágenes acá. ¿Sí? Por ejemplo, acá. ¿Sí? En la espación revolucionaria. Yo presiono sobre esto. Y puedo venir acá. Y dice imagen. Insertar imagen. Yo presiono sobre esta imagen. Y puedo elegir acá. Alguna de acá. Fíjense. Estas las que están con coronitas son premium. Le puedo poner más a un paisaje. Le puedo poner un reloj. ¿Sí? Si quiero volver para atrás, ya saben, es esta flechita para atrás. Esta, ¿sí? No esta. Esta. ¿Sí? Estoy presionando ahí. Presiono ahí. Presiono la imagen. Tengo que presionar a dónde voy a colocar la imagen. Por ejemplo, presiono ahí. Vengo a la imagen. Esta es la que no tiene nada. Por ejemplo, estos libros. ¿Vieron? Le puedo agregar eso. ¿Sí? Pero también le puedo agregar imágenes. Por ejemplo, no sé. Aquí en moreno. ¿Sí? En moreno. Presiono aquí en moreno. Y le puedo agregar una imagen. Por ejemplo, aprieto el signo más. Y no uno de estos clip art que se llaman. ¿Sí? Sino aquí de la galería. ¿Sí? De las varias imágenes. Entonces, no sé. Puedo agregar. No sé. Por ejemplo, esta es la imagen. ¿Sí? Como ejemplo. Y pongo aquí aplicar. Selecciono y aplicar. Y ya lo corto un poquito. Fíjense acá. Yo puedo cortar ahí. Para que no se haga partes negras ni nada. Y listo. Y me agrega la imagen ahí. ¿Vieron? Así es como yo puedo ir agregando imágenes. También recuerden que tiene que tener imágenes este mapa conceptual. Y solo algunos, no muchos. Y por ejemplo, yo quiero agregar una imagen de Saavedra. Por ejemplo, no lo tengo. Lo voy a descargar. Me vengo acá al Google Chrome. ¿Sí? Y acá arriba busco, no sé, Saavedra. ¿Sí? Saavedra. Sí, Cornelio Saavedra. Así sea. Y voy a imágenes. Y por ejemplo, bueno, esta. Por ejemplo, está en blanco y negro. Pongo visitar. Acá. Visito la página. Ahí está cargando. Y voy a buscar la imagen que es esta. ¿Cómo la descargo? Mantengo presionado. Y me voy aquí donde dice descargar imagen. Descargo la imagen. Y ahí se está descargando. Ya me aparece ahí. ¿Sí? Entonces ya lo tengo en el teléfono. Listo. Y vuelvo al programa que yo estaba haciendo. ¿Sí? Que es este. ¿Sí? Entonces vengo a Saavedra. Presiono sobre Saavedra. La imagen. Y como acá no aparece, voy a Galería. Y acá está la imagen. ¿Sí? De esa vedra que acabo de descargar. Me sale primerito. Porque la acabo de descargar. Presiono. ¿Sí? Presiono ahí. ¿Sí? Que me sale negrito ahí. Y pongo Aplicar acá. ¿Sí? Aplicar. Y acá lo voy a hacer un poquito más chiquito. Entonces lo voy a cortar ahí. Agarro acá de las puntas. Y lo llevo para arriba. ¿Sí? Lo llevo para arriba. Para que no sea tan grande y más cuadrado. Ahí. ¿Vieron? Entonces ya se agrega la imagen. Una vez que termino, por ejemplo, esto ya lo tendría terminado. ¿Cómo se lo envió al profe? ¿Cómo me lo envían a mí? Primero pongo Guardar. Este es el loguito de Guardar. Ahí. Listo. Ya estaba guardado. Ahora yo lo voy a enviar. ¿Cómo le envío? Presiono acá los tres puntitos. Pongo Exportar. ¿Sí? Aquí donde dice Exportar. Presiono. Tengo tres opciones. La opción Bmint. La opción PNG. PDF. Esta por ahora no la vamos a ver. La opción PDF directamente me lo guarda para imprimir. Como si fuera una hoja. ¿Sí? Me lo guarda una hoja 4 para imprimir. La opción PNG es un formato de imagen. ¿Sí? Esto me lo guardan como si fuera una imagen. Y este. El Bmint. El azul. ¿Sí? Es como me lo van a enviar. ¿Sí? ¿Cómo me lo guarda este? Como si fuera un archivo editable. Entonces. ¿Qué es un archivo editable? Es como si me estuvieran pasando un Word. Entonces yo lo abro y lo puedo editar. Puedo escribir. Esto. Selecciona aquí. Me lo van a mandar como. Este. Si fuera un archivo que yo solamente puedo abrir con la aplicación. Tengo que tener instalada la aplicación para abrir. ¿Sí? Si yo soy instalada, si no, no voy a poder abrir. Entonces selecciono ahí. ¿Sí? Y ahí. Pongo Compartir. Bien. Y lo mando por WhatsApp. ¿Sí? Selecciono WhatsApp. Bien. Selecciono WhatsApp. Y ahí no sé. Se lo envío aquí. Aquí guardo mis cosas. Archivo Ares, por ejemplo. Y pongo Enviar. ¿Sí? Y así se va a enviar el archivo. ¿Sí? Y acá pongo la profe. Le mando. ¿Sí? Aparece así como BIN. Apretan aquí y lo mando. Y listo. ¿Sí? Ya está enviado el archivo. Bueno, ahí termina de cargar. Y ya se envía. ¿Bien? Entonces yo lo veo y le digo. Bueno chicos, miren, le falta esto. Fíjense, yo ahora voy a abrir esto. ¿Sí? Tengo que tener obviamente el NICE MIN. Y me abre lo que yo estaba haciendo. ¿Bien? Bien chicos, nos estamos viendo la próxima clase. Cualquier duda me consulta. ¿Sí? Nos vemos luego. ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien?